Bueno, Oscar, se va un nuevo remate. ¿Cuántos remates de estos tenés? Bueno, aquí consecutivos son 16. Pero... He hecho muchos remates. Ya no los pierdo la cuenta. Pero de todas maneras, este... Contento porque... Vieron unos cuantos amigos, clientes de Nejo, nos acompañan. Hemos hecho un remate... Bastante bueno para el momento que se ve. Para la situación que se ve. Bueno, yo vengo de la última exposición que quedaron 130 todos sin vender. Por eso te digo todo. Tenemos los datos de Bahía Blanca que se vendieron el 20% de los carreros que había. Es una cosa increíble lo que está pasando en algunos lugares. Hoy acá se vendió muy bien la hembra. Para el momento muy bien. Son 110 borregas. No es un lote chico. Y el macho que se vendió muy bien quedaron algunos carreros sin vender. Bueno, faltaron algunos compradores. Que venían, que no venían. Que, bueno, hay un momento difícil. Un momento de transición. Ya sabemos. Vos sabés andar por todos lados y te das cuenta de eso. Y nosotros somos aguantadores, superadores de momentos. Así que este es un momento en el cual hay que tratar de mantenerse. Tratar de bajar los costos lo más que se pueda. y tratar de seguir criando los primos once y haciendo los primos once para sobrellevar los momentos. Y bueno, el próximo año veremos qué pasa. 4.118 las borregas, 10.600 los borregos. Me parece que los promedios sumamente interesantes. Sí, sin ninguna duda. Yo no tenía expectativas de grandes valores porque, ya te digo, vengo de eventos realizados en varios lugares a través de estos últimos dos meses. Y, ya te digo, costó vender los toros en los últimos remates. Los lanares, que llevo a la deposición de la costa, los he vendido a estos valores. La borrega no, nada de este valor no, a 3.000 pesos, 3.500 pesos. Y acá se vendió bastante bien la hembra, muy bien, diría. Y el macho, bien también en lo que se vendió y lo que quedó, bueno, está a disposición de los... Los que fallaron al remar. A remar ahora en el campo y como siempre, no debe ser el único año que vendiste los carneros. Ese no es un problema para nosotros. Nosotros estamos en el campo permanentemente, ya que todo el año estamos en el campo. Y todo el año vendemos carneros. Todo el año. Hay ningún medio del año que no se vendan carneros. Porque hasta incluso ha cambiado ese sistema. Hoy hay una gran masa de criadores que cruzan sus ovejas. Las ovejas corren desde la provincia de Buenos Aires. El 50% de las ovejas corren está absorbida por camiones de otras razas. ¿Para qué? Para producir corderos rápidos. Ese es el negocio que hace la gente hoy. Y que hoy le cuesta vender los corderos. ¿Por qué? Y porque el mercado está duro. Porque no se puede vender el consumo. Porque no hay plata en la calle. Muchachos, les pasa todo. Y a nosotros también nos está pasando. Nos sentimos por ese lado. Es una lástima que hay una majada pura de mucha calidad. La gente por ahí la cruce. Pero es la realidad. La gente busca el negocio. Y el negocio hoy es ese. El año pasado no alcanzaban los corderos para comprar y hoy está muy difícil. Y hoy está difícil de vender. Porque te lo dice el criador. Te llama el criador para decirte ¿Dónde puedo vender los corderos? Y es así. Esa es la realidad del momento. Gracias. Tampoco le desmayemos. Tampoco le vamos a poner. Hay que ponerle el pecho a la bala. Hay que seguir. Hay que trabajar. Y hay que buscar la vuelta. Gracias a buscar como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muy amables por estar y por acompañarnos.